Esto se jodió, la vecina no sé que bebió El vecino no sé que aprendió A la gente no sé que le dio Pero tú el mundo está loco Tú el mundo, tú el mundo está loco Tú el mundo rayado del coco Y yo solo sé que mostraron En el geto el party Todo el mundo es free party Damos flow, Rastafari Está perfecto ese party Mamito, estás bien, ser más hey Y yo que estoy de safari DJ, no le baje, ponganla de tego Llega ahí Ese culo de tequilates Se te notan los pilates O tú ganas o yo ganas Nos lo dejamos en empate En mi casa se remate Nos fuimos lowkey Callao' sin dar detalles La gente ya se da cuenta Que montamos la disco en la calle Y esto es... En el barrio En el barrio Siempre hay bailo de Ave María El trago nunca falta Ni la buena compañía Yeah Cómo ha cambiado la vida Yo crecí en el ghetto Y el mundo en la casa mía Bien samurai Acм ch SF Ac, en él les ment sho Secure negro Recuerde Ac, en él te íbola Ac , en él te íbola Ac en él te íbola Ac, en él te íbola En élbec ¡Suscríbete al canal!